6 líderes comunitarios y exguerrilleros detenidos en El Salvador acusados de asesinar a una mujer en 1989 continuarán en prisión provisional tras enfrentar este jueves la audiencia inicial de un proceso penal en su contra. La causa penal pasó a la fase de instrucción y la Fiscalía General de la República tiene seis meses para continuar con la investigación, periodo que puede ampliarse si la Fiscalía lo pide, según afirmó el abogado defensor Denis Buñoz. Representantes de diversas organizaciones sociales y habitantes de la comunidad de Santa Marta, ubicada en el central departamento de Cabañas y donde residen los detenidos, llegaron la mañana de este jueves a la sede del Centro Judicial Isidro Menéndez para pedir la liberación de los acusados. Los señalados, en total ocho pero solo seis presentes, son procesados por los delitos de asesinato, privación de la libertad y agrupaciones ilícitas. La FGR sostiene que el 22 de agosto de 1989, estas personas supuestamente irrumpieron en la vivienda de María Inés Alvarenga para trasladarla a un campamento guerrillero donde la torturaron y la asesinaron.